FAC, Festival de Artes de Acción de Cuenca, tiene los mejores eventos para celebrar el arte de la ciudad, con más de 30 expositores. Hola amigos, me encuentro aquí en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAE, en la Galería Proceso, con Patricio Palomeque, que nos va a contar un poquito qué es esta exposición que tienen aquí. Sí, muy buenas. Justamente el Festival FAC, que acaba de comenzar, inaugura el evento con la exposición Lo que queda de la acción, que es básicamente un resultado de nueve artistas ecuatorianos, que sus proyectos parten de los restos de lo que constituye una acción. Bueno, me encuentro con Fernando Baena, que nos va a contar un poquito de este festival. Bueno, el Festival de Arte de Acción de Cuenca es el primer festival que hacemos aquí de arte de acción. Es un festival a nivel mundial, con gente de 13 países, gente de muy primer nivel. Y estamos buscando dar a conocer a la población el arte de acción. Estamos buscando que el arte de acción ecuatoriano, que hay arte de acción ecuatoriano, pues que se conozca y que tenga una repercusión en el exterior. Colocarnos dentro de los principales festivales de arte de acción de Latinoamérica y del mundo realmente. El proyecto es muy ambicioso. Listo. Hoy día martes 6, ¿qué es lo que van a tener? Bueno, hoy tenemos, para empezar a las 3 de la tarde, empezamos un maratón de vídeo con registro del Festival de Arte de Acción de Madrid. Será presentado por su directora, que está aquí, que a la vez también hará un taller a partir de mañana, en la Universidad, en la Facultad de Artes. Y también realizarán una acción el día 5, el día de inauguración. Entonces, esto empezamos a las 3, terminaremos como a las 7, 7 y media, y son cientos de performance. Se pueden ver en, digamos, en cápsulas de 4 o 5 minutos. Y se puede tener una visión panorámica de, digamos, 5 años de arte de acción en España. Y luego, por la tarde importante, tenemos la inauguración de Olmedo Alvarado, a las 8 de la tarde, en el Museo Municipal de Arte Moderno. ¿Dónde puede la gente también obtener más información? Pues tenemos una página web, que es fac-ec.org.